Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? ¡Sin miedos ni cadenas! Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hemos llegado al último día de enero y podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bienvenido, bienvenida una vez más. Hoy la meditación trae por título Examíname. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Salmos 139, 24 Ayer hablaba con un amigo y me dijo, siento culpa todo el tiempo por si acaso. Ando con culpa siempre, como en piloto automático. Él no me hablaba de sentir verdadero remordimiento o arrepentimiento por un error o un pecado cometido. No, él se refería a vivir permanentemente bajo un estado de condenación interna, con una sensación de continuo ataque por una conciencia imperactiva. No cabe duda de que el verdadero arrepentimiento no se libera. La culpa falsa, por otro lado, es una celda. Y aunque tenemos la puerta abierta, no salimos porque creemos que merecemos estar ahí. En el libro de la culpa, el psicólogo cristiano Rod Waller escribe acerca de los prisioneros de la culpa falsa. Muy pocas veces he encontrado una correlación entre la gravedad de sus pecados reales y el estado debilitante de sus conciencias. De hecho, pareciera que aquellos que luchan más con la culpa a menudo son los que menos razones tienen para sentirse culpables. La culpa falsa hace que pidamos perdón por el mismo pecado 700 veces o que nos sintamos responsables de cosas que están fuera de nuestro control. Nos roba la identidad de hijas de Dios o la suspende hasta que seamos mejores, entre comillas. Nos aleja de Dios y nos llena de preocupación y miedo. Básicamente, lo que estoy diciendo es que la culpa falsa es un enemigo de Dios. Debemos combatirla. Es importante comprender que sentirse culpable no es lo mismo que ser culpable. Aunque a veces los sentimientos de culpa y la culpabilidad se suponen, no siempre sucede así. ¿Podemos sentirnos culpables porque alguien nos manipula o porque tenemos expectativas irreales en cuanto a nuestra capacidad como madres o profesionales? Cuando te sientas tapada por una luz de culpa, acércate a Dios y pídele que te examine. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Muchas veces tenemos miedo de orar así porque creemos que recibiremos un juicio condenatorio, pero esta es una mentira del enemigo. Si realmente hay culpa en nosotras, Dios nos perdonará y absorberá completamente. Si no la hay, Dios nos guiará por el camino de la vida eterna y nos liberará del peso de una culpa innecesaria. Si no logras distinguir la voz de Dios, conversa con un cristiano maduro que viva en la gracia y que pueda ayudarte a comprender si la culpa que sientes tiene algún fundamento real o no. Que hoy tú y yo podamos decir, examina mi corazón, Señor. Libérame de sentimientos de culpa enfundados que se interponen entre tú y yo. Como vivo bajo la autoridad de Cristo Jesús, soy libre de toda condenación. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!